Vemos cómo sale el presidente Donald Trump con su esposa Melania, también el vicepresidente Mike Pence. El presidente pidió que la bandera en la Casa Blanca fuera hondada mediasta y también en todos los edificios federales a lo largo y ancho del país. La Casa Blanca La Casa Blanca La Casa Blanca